Y reverencia en su máxima expresión, dicen que es toda una experiencia que mezcla el arte con la crítica social. Se trata de la muestra tributo a Banksy, el artista urbano más famoso del mundo, pero del que nadie sabe si realmente existe o no. A esta exposición del Centro Cultural Gabriela Mistral y a los demás atractivos del barrio La Starria, este fin de semana definitivamente hay que ir. Esta es la salida del Metro Universidad Católica por el lado norte de la Alameda, con una muy bonita obra del artista Anis que se llama Una Sola Flor, en esto que recibe el nombre de la Plaza de Todas. Aquí, con la clásica fachada del GAM, intervenida por todo tipo de artistas, personas opinando, manifestaciones. ¿Por qué estamos hoy día en el Centro Cultural Gabriela Mistral? Porque hay una gran exhibición, una muestra, una verdadera experiencia para poder conocer el trabajo del artista urbano más famoso del mundo, Banksy. ¡Vamos! Un poco viendo todas las pinturas, la obra, permite conocer cómo él piensa y cómo interpreta sus pensamientos a través de su arte. Es un lugar importante como para mostrar como al país, a la gente y acercar más a las personas, al arte y también con la contingencia que pasó hace últimos años. Podría decir que me agrada, a pesar de ser tan distinta, tan diferente, es una cosa que tampoco se espera uno encontrar en una exposición. Esta es la genial entrada a esta muestra, a tributo a Banksy. Todo lo que ven es de mentira, pero en el fondo lo que hace es ser similar, emular a la aduana de un aeropuerto o de un espacio. Y esto justamente se vincula con uno de los hitos que tiene la muestra, que es Dismaland, este parque de diversiones depresivo y de crítica social, donde justamente la entrada era así. E incluso te recibían con pocas ganas los guardias, había gente en estado de zombie, sin ninguna intención de socializar. Exactamente lo contrario a un parque de diversiones tradicional. Ahora ha habido mucha polémica en torno a esta exposición. Yo creo que el GAM es un centro cultural que genera eso, genera polémica, y siempre ha sido así. Por lo tanto, esta muestra también tiene que generar eso. Los centros culturales tenemos que ser espacios polémicos, tenemos que generar, de cierta forma, pensamiento crítico. Y eso creo que es lo que está logrando esto. Hoy día la gente puede ver en este espacio y asombrarse con los mensajes tales cuales se han puesto en algunos de los muros. También puede pasar momentos como experiencias muy entretenidas cuando puede llegar a una estación de trenes de Londres o también a la sala Los Espejos. Pero generalmente yo creo que lo que uno tiene que apreciar es la experiencia general. La experiencia general uno logra salir después de pasar, de ver el tributo, conocer realmente cuál es el mensaje que quiere entregar el artista a las personas. Hace algunos años, Banksy montó una especie de Disneylandia a la que llamó Dismaland, y que juega justamente con los íconos de Disney, pero donde la crítica social y política es contundente. Invitó a cerca de 60 artistas a participar en este proyecto, en un lugar abandonado que había sido un parque acuático, cerca de Bristol, que es su ciudad natal en Inglaterra. Y fue un verdadero éxito en términos de crítica, en términos de público. Y esto es un interesante resumen de lo que fue uno de los muchos grandes momentos de Banksy. Que parte de la polémica sea que esta es una exposición no autorizada por Banksy, parece un contrasentido cuando todo lo que hace Banksy es no autorizado prácticamente por nadie, ¿no? O sea, primero que nada, ¿quién es Banksy? O sea, se corren rumores, dicen que es un miembro del grupo Borchier, o Massive Attack, o también dicen que es mujer, o también dicen que es un grupo de artistas urbanos que están en la calle en la noche a intervenir, nadie sabe quién es. Por lo tanto, obviamente, el mismo artista en sus páginas dice que ninguna exposición la ha autorizado. Y eso es generar polémica, y eso es que atrae más público. Por lo tanto, yo quiero que la gente lo vea, yo no quiero decirle a la gente que vengan obligados. Acá hay 20.000 metros cuadrados donde la gente puede venir a disfrutar de mucha actividad gratuita, de mucha actividad que la gente encuentre que pueda ser distinta a esto que estamos viendo, pero la gente que quiera pagar, que pague, tenemos días populares, la gente puede venir. Y además, lo más importante, que está pagando una entrada para que más de 1.500 alumnos de colegios vulnerables puedan venir de forma gratuita a conocer el trabajo del artista. Encuentro que tiene harta crítica hacia la sociedad el artista. Hay muchas críticas sobre la guerra, sobre los niños, como que contrasta mucho la inocencia de los niños con respecto a todo lo que hace el ser humano, en verdad. Parece que es un lugar muy céntrico en Santiago, donde la verdad es que han pasado muchas cosas, y encuentro que es como el lugar ideal para mostrar una obra de un autor con una mirada tan crítica hacia la sociedad. Esta obra es muy interesante, es una de las varias que Banshee ha introducido clandestinalmente en museos importantes. Por ejemplo, en el caso del Museo Británico de Londres, esto fue en 2005, tuvo varios días exhibidas hasta que el museo se dio cuenta que era una obra clandestina, que era una obra ilegal, y la retiró. Pero la guardaron e incluso la han mostrado en algunos momentos en diversas colecciones o muestras temporales. Cuéntanos qué otras cosas están pasando en el GAM para quien viene a ver a Banshee pueda pensar en decir voy a aprovechar de ver esto o ver lo otro. O sea, tenemos muchas alternativas. La gente puede venir, aprovechar de ver las muestras, puede ir al bajo, el bar El Bajo, donde pueden almorzar en familia con los amigos, puede ir al mapa, para ver una exposición maravillosa patrimonial que existe de arte popular americano. El programa se amplía mucho y no solamente pensar en nosotros, sino que también pensar en el barrio Las Taras, donde también hay mucha actividad. Acá pueden venir a pasarlo bien, de forma segura y tranquila, a un barrio que lo está esperando a todos con los brazos abiertos. Esta es una obra fundamental de Banshee, que se llama La Niña y el Globo. Esto es un stencil, el tipo de arte urbano que es más característico en Banshee, es decir, es una plantilla, un molde que él pone en la pared, usa el spray y queda la figura lista. Es una forma mucho más rápida, cuando evidentemente pintar paredes es algo que es ilegal y por lo tanto hay que salir lo antes posible de esta acción de arte. Pero esta obra además se hizo muy famosa en 2018, porque en un remate, en que alguien pagó más de un millón de euros por una copia de esta obra, la obra incluía una trituradora y se autodestruyó en el momento en que fue comprada. Y eso fue noticia en todo el mundo. ¿Qué te pareció la muestra de Banshee? Por el momento, muy interesante. Lo que sé que pasa aquí, que hay gente que quiere cambiar las cosas, son el nuevo presidente, hay forma interesante de ver esta exposición con este ambiente, sí. A mí me parece en el fondo que el GAM era lo único que podía acoger esto, porque realmente va mucho con la forma de hacia dónde está dirigido este museo. La única palabra que se me ocurre rápidamente es sorprendente. Para mí es totalmente nuevo, de hecho no conocía al artista, dijéramos, y me ha sorprendido la magnitud y la calidad de las cosas que tiene. Hay que ir a la exposición Tributo, a Banksy Without Limits, acá en el Centro Cultural Gabriela Mistral, porque podrán conocer en persona el gran relato polémico de este gran artista británico que está por primera vez acá en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Esta sala de espejos, con este video que se proyecta en 360 grados, es una clara demostración que antes que una muestra o una exhibición, esto es vivir una experiencia. Esto ocurre en el Centro Cultural Gabriela Mistral, con el metro en la puerta, con estacionamientos, con todas las opciones para venir de lunes a domingo hasta fines de julio. El Gambo, a ver a Banksy, hay que ir.